¿Quién va a curar? ¿Quién va a venir? Ah, ya viene Oye, hasta eso duele, Alejandra Y mire, rayón raspone Ni eso siente, creo yo, porque le duelen mal los pies Si, está jodido No me podía limpiar Dale, que vos lo aguantás Aguantina, por tal, dice, se preciosa ¡Ay, ay, ay! ¡Ataque, ataque! Estas mujeres son guerreras, men ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estos son los carros presidenciales Que no saben dónde van ¿Y Chuga? Yo voy a nadar bien de allá abajo en la tierra Como es puro lodo ¿Que si subís vos el palo? Pase, pase ¿Si lo subes? ¿Por qué los rodillos aquí en día? Pero no está arriba ¿Es que suben las matas de huerta? ¿Qué que le digo? ¿No entendió nada? ¿Sí? ¿Las que están ahorita ahí? ¿Vos lo has hecho entonces? No, no, no ¡No te cochino! Por lo menos una chucha agarrada Guarute ¿Si? ¿Por eso no le dan nada? Ya, ya, ya 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 yo en la cama he visto en la patria y ustedes, si ustedes bochan ellos no saben pero ven vos, vos, vos agil vos, vos agil entonces te tomas la manera de que en el carajo y darle mismo entre vos toños entre vos toños, gilio y chugavino todos los otros hijos tienen que venir aquí tienen que venir a los hijos me digo, ellos no van a quitar la junia en camilla pero después que te hayamos terminado el juego es que se queda tirado, ¿no lo vemos o no lo vamos a sacar ahí? que lo va a estar queriendo recasar ¿no es el grupo de nosotros? sí, pues nos venimos no es paja, ahí lo vamos a sacar después hay un otro campo contrariano vamos, ahí tenemos gente renta lo que hicieron, traerla, cortar el palo vale, entonces están listos Rojo ok, estamos listos chicos y chicas este pito es para que se presenten todos los grupos completos, equipos completos, por favor equipos completos ok ok ok, ok, ok estamos listos si, ok por favor equipo Blue Thunders mande a sus ocho guerreros al frente, paso al frente los ocho ay, las cuatro las cinco niñas quedaron fuera ay que lindo equipo ciclón 4K mande a sus ocho guerreros al frente ok ustedes se enfrentarán cara a cara ustedes se enfrentarán cara a cara para lograr el último punto de esta competición miren esta chucha como que fuera como que fuera miren como miren lo que está enseñando esta chucha desgraciada a ver como se puso a ver vaya lleven la chineada muchachos así no va a aguantar alguien que la lleve chineada viejo es suya el lulu no va a aguantar llegar hasta allá no aguanta vayan ayudándole ustedes ayúdenle ustedes también vaya no son dos las dos patas vaya entonces vamos a hacer lo siguiente ustedes 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 Blue Thunders ustedes ciclones van a luchar por esa bandera que está ahí el primero que la toque de los equipos se lleva el punto no es necesario que bajen sino que solo que la toquen que la agarren que la estraben de ahí que la estraben que la estraben vaya ya con eso el punto es para el grupo ok entonces nos vamos a mover y vamos a pedir que todos bueno como va a ser por dentro pero esta área de aquí si tenemos que darle libre porque este va a ser el único único punto de salida así es que dejen sus cadenas anillos a diamantes dientes falsos lentes lo que ustedes tengan porque esto va a ser una verdadera batalla campada esto es todos contra todos y uno contra todos usted por su equipo va a tratar de salir adelante y llegar hasta acá va a tener que luchar contra todos así es que si están listos equipos nos vamos a mover para aquel extremo de allá vamos a llegar hasta el puente y nos vamos a preparar para la última batalla les repito el último el único punto de salida es la escalera que está dentro del agua la única vamos alejandra somos guerreros qué rico quería que te pongamos anestesia este chico creo que con un trompón tuyo queda anestesiada así téngansela que tiene que socarla aunque duela la otra pata también téngansela alguien que le meta la mano para que muerda brazo alguien que le meta un trapo que muerda 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 una toalla y no me mordió más duro porque no puede por los frenos a chele a chele morde a chele morde a chele morde a chele jenny ponela a chiche que te muerda una manzana tráigale que la muerda una manzana palo palo tranquila después de juego y las uñas de fuego que niña en el congelazo pues la pues sí pero algo como eso ya casi todo vale ya casi todo y viene la cirugía que no mueva que no mueva y el pueblo dice quiere llorar quiere llorar quiere llorar no 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 alejandra 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 somos guerreros eso al eso al hombre esto te va a servir para cambiar despacio en los motos también por las razones vas a agarrar callos para cuando te caigas en la moto vas a tener unos pies más fuertes y poderosos porque así le costó a usted y así en piel viva y lo curaron bien de vaca va a tener las piedras le vas a salir casco le vas a salir hasta el pelo tenía ahí bueno falta la uña falta el dedo gordo también que preferís que te limpien con eso o con agua hirviendo en el caso de hoy no haría un trago así va esto no es nada a comparación de eso así quería cuchi cuchi desgraciado en vez de estar apoyando ahí pero meterle el brazo que te muerda ya lo último solo una uña la mera piel no la piel ese ya es lo tierno como dijo ella la tiernita si es que la tiernita ay no yo no quiero estar en su lugar no no no